Por fin tenemos la infografía de la nueva semana de Jurassic World Alive y es que se ha retrasado un poquito, no salió el domingo como es de costumbre debido a mantenimiento porque están lanzando la actualización 1.9 que seguramente la tengáis ya disponible para descargar mientras estoy grabando el vídeo pues esta semana que nos ha preparado Ludia viene cargadita además de la actualización viene con sorpresa para el viernes que vemos que el viernes será viernes 13 como la película esta de terror del Jason así que nos ha preparado un dinosaurio o híbrido especial para ese día así que vamos a darle un breve pero muy breve vistazo a toda la semana ya que quiero hacer el vídeo muy cortito para centrarme en la actualización y traeroslo al canal así que solo voy a destacar los dinosaurios que pienso que van a ser mejor hibridación para vosotros aunque cada uno ya sabéis que tiene su hibridación y seguramente algunos no los tengan todos pero voy a destacar tan solo los mejores, los más destacables y empezamos con lunes, martes y miércoles con 36 intentos para hacernos con 4 dinosaurios comunes entre ellos tendremos el halosaurus, el dimentrodon generación 2, el irritator generación 2 y el tarbosaurus todos ellos tienen sus híbridos bastante buenos pero yo me centraría en el halosaurus ya que nos proporciona el halosinosaurus, un potente destructor de escudos que necesitamos el sinoceratops y el halosaurus a nivel 15 y además nos viene muy bien subirlo hasta nivel 20 podríamos construir su híbrido thoradolosaur que para ello necesitamos el tarbosaurus que lo tenemos también estos 3 días así que el halosaurus y el tarbosaurus tienen que estar en vuestra agenda y ahora saltamos a los dinosaurios raros en concreto vamos a tener 3 dinosaurios raros durante miércoles y jueves tendremos 18 intentos para hacernos con el gorgosaurus, el caprosucus y el tiranosaurio rex de generación 2 cualquiera de los 3 es fundamental para hacer grandes híbridos y esta vez me tenéis que hacer caso y os recomiendo el 100% todos los intentos para el tiranosaurio rex generación 2 ya sé que todos tienen hibridaciones buenas pero es que con la nueva actualización que ya tenéis disponible el tiranosaurio rex de generación 2 tiene una nueva hibridación ya sabéis que podemos construir con el rex generación 2 el tiranolofosaur pero ahora además le han incluido una nueva hibridación junto al raptor eco y podemos construir el indominus rex de generación 2 que pronto lo tendréis aquí en el canal así que hay que ir como locos a por este tiranosaurio ya que es un regalazo para podernos hacer con uno de los nuevos híbridos para viernes nos encontramos con el cartelito de viernes 13 donde tendremos una posible sorpresa puede ser un híbrido, puede ser cualquier cosa que se le ocurra a Ludia y ya saltamos al fin de semana épico donde nos encontramos con 3 dinosaurios y 9 intentos durante sábado y domingo todos tienen sus híbridos, todos son buenos pero solo voy a destacar uno nos podemos hacer tanto con el barjonix como el secondontosaurus o el mismísimo tiranosaurio rex yo me centraría al 100% en el tiranosaurio rex ya que tiene una amplia gama de hibridaciones podemos hibridar al indominus rex que para ello necesitamos el rex y el velociraptor a nivel 15 y nos abre después dos hibridaciones únicas, el herlidomimus y el indoraptor también cabe destacar que en esta nueva actualización han sacado el indoraptor generación 2 que se crea después de tener el indominus rex de generación 2 por otro lado la otra rama de hibridación del rex es otro único que sería el tricosaurus y para ello necesitamos el anquitrosaurus y el rex a nivel 20 y después de este breve repaso pero brevísimo repaso a los dinosaurios semanales nos queda ver los asaltos de la semana y es que parece ser que esta va a ser una de las peores semanas supongo que por la actualización en asaltos y es que viene muy flojita hay pocos asaltos y además muy facilitos que supongo serán recompensas de poco ADN y solo puedo destacar la del miércoles que será el típico asalto con fichas de potenciador como recompensa y esta semana toca recompensa de fichas de ataque nos darán 25 fichas de ataque y será un único combate de dificultad avanzada luego saltaríamos al viernes donde además de la sorpresa que nos tiene deparado Ludia como dinosaurio o híbrido nos encontramos con el asalto máster el épico, el grande, el genial donde tendríamos un único combate de dificultad a niveles 30 y con una pedazo de incubadora épica luego el fin de semana tendríamos el asalto experto que ya son niveles 21 al 25-26 y serían 5 combates y también tendríamos una recompensa suculenta y concluimos la semana, esta mini semana rápida con tan solo 3 días de la búsqueda del tesoro la verdad es que esta semana ha bajado bastante respecto a saltos y búsqueda del tesoro se ve que debido a la actualización no les ha dado tiempo a preparar una semana más en condiciones así que tan solo martes, jueves y sábado podremos buscar estos cofres del tesoro donde obtendremos unas 3.000 monedas así que dicho esto, tan solo me queda acabar este vídeo de editar y ponerme como un loco a ver la nueva actualización y traerosla al canal así que si queréis ver todos los nuevos híbridos y todas las cosas que añade la nueva actualización ya sabéis, suscribiros y a Darido y yo me voy pues con un chasquido y ya sabéis, suscribiros y a Darido